ah a la 2 a la 1 2 3 bienvenido 1 y vagabondallas eso es que se viene a la casa que lo con el toque fresco ya ustedes saben que lo que es jodi al aire negros party el duro de los duro el fuerte del fuerte el que se acostó con su tía gronco estamos aquí con steven ayoki oh yes diferente featuring la familia nosotros sí ence o o o tigre la gente el fuente el principio del final y del medio también oh yes viene oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo que de lo que haces con ayoki i don't know i saw them at a club though con ayoki yeah i saw a clip of them in the club con ayoki going crazy yeah y That's a good vibe to start to that's a good vibe to start to I Love you Know that That's just crazy Oh this is at the club Del video Del video right? They're at the club right now Probably They chillin No 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 Why are we just so crazy like that? Why are you crazy like that? Hey yo Hey yo Shout out a la gente del Caribe Y de Hispano De Hispanoamérica You know what I'm saying? Porque nosotros somos duros Dale Just Oye? Pero ya más oye el He said That's it Like that's it He said Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo lo que he dicho Y cantó mejor que 15 de ustedes mamaguevo That's crazy Perdón por la palabra Oh my god That's going to my playlist My band playlist This is going to my band playlist I don't even do talking about Yo creo que tu vas un gi Un gi grande Grande, grande, grande Grande, grande No 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 Ya no está Lo mejor de tú y yo Aquí está Tristof, turn me up Christopher Turn me up Christopher Turn me up Christopher Turn me up Turn me up The fuck is we talking about right now? Sing Sabdi, sing it What the fuck is Why is that turururu so hard? It is What the fuck is going on, dog? Put it on, put it on, put it on A lo negro, go Hold that Eric Bryan Samita Perón Oh my goodness Venga los tigres ¿Qué fue que hicieron los tigres? Yo no sé Oye Yo creo que ahora es que ellos le están metiendo, metiendo, metiendo Edición ¿Ustedes quieren que nosotros nos separemos heavy? No vamos a separar pero heavy Exacto, aguanten ahora Heavy Aguanten Heavy Aguanten Soltamos un álbum y nos quedó un álbum Dijeron ¿Quién es un álbum? Y 70 canciones más después del álbum Va a seguir That nigga is so crazy right now Yo creo que sí, yo creo que esos clips son de… De la discoteca Muy creativo, muy creativo Steve Vai Yo creo que eso fue el de Steve Vai Este tipo está en droga Todavía Ay, yo aquí está loquísimo No en droga, Dicky, que está fumando No literal, no literal Él está afuera, más para allá De lo normal Esta es la cajita y él está por aquí, botado La cajita está aquí en el medio y él está para allá Para el que llega Exacto A ver Exacto Dime entonces Dime, dime, dime O sea, línea No es suficiente verte a diario No es de como cuatro veces al día ¡Wow! Para ayudar a mí mismo Quiero que sea solo tú Y tú Y tú Y tú Y tú Quiero que sea solo tú Y tú Si él me ha dicho Quiero que sea solo tú Y tú Y solamente Y solamente That show would have been a match to another song De Latinoamérica Que es bien grande, bien grande Ok La mejor de tú y yo ¿Cómo está? Cris, pues, tell me Tell me, Cris Si a diferente Eh Uff Dime 1, 2, 3, 2 Yo, nada Nada Tú sabes que tú con esa mano metías todo en una de tu teca brincando Después de esta reacción, no te la vamos a poner en la bocina Porque yo tengo que escuchar la heavy Exacto, con base así Tengo que escuchar la que me haga Uff, 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 uff ¿Muy bien? Exacto Yo, Steve Aoki es en mi show, bro ¿Era y találame? That shit is hard That shit is hard, bro Eso me da ganas como de ir para la playa Ajá Pero está frío Diablo, sí, es verdad Está frío afuera No, está frío aquí, está frío aquí Está frío aquí La temperatura está de pasar aquí Afuera está tan frío que se quemó una casa Ojalá esa gente es tan heavy Y los bomberos tiraban agua y se frizó el alambre Ya tú puedes saber que frío está afuera, para ayudarlo Ey diablo Ya que el mado Ya que sepa Ajá Era diferente, claro que sí, pero con Sibaioki estamos aquí. Hace... Y este es el remix a lo oscuro, con Chris Pink y el negro O. Hace... Mírali, 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 tío. Ey, se pasan los tigres, ey, se pasan los tigres. Los hermanos me van a querer decir, yo soy Chris Pink. Yo soy Jorge Alain. Y esto es a lo que no tengo a ver más. De coñazo que se pasan los tigres.